La señora Marisela Sánchez y Cintia Sánchez, viuda e hija del Rey del Corrido, Chalino Sánchez, en medios de comunicación. Julio 2022. Aquí un poco de dichas entrevistas. ¿Qué recuerdos te vienen de recordar de ver, ahora sí, de la música de tu papá, de poder ver que Chalino todavía vive y que todavía lo tengan presente? Pues los recuerdos de la música de mi papá son más bien memorias que yo tengo con sus fans, porque no me tocaron muchas experiencias con mi papá, de verlo cantar o así. Que yo recuerde porque sí estaba muy chiquita, pero es especial para mí recordarlo a base de las cosas que me platican sus fans y de las cosas que ellos nos hacen saber y experiencias que compartimos con ellos. Marisela, ver que la gente, o sea, el público que vimos hace un evento ahora último, donde claramente la gente lo vive, o sea, te vimos a flor de piel, ver la imagen, que todavía pues lo tienen ahí vivo. ¿Para ti qué se representa eso? Imagínate, sí, lo vivimos muchas veces, ¿no? Lo vivimos algunas veces de una manera, algunas veces de otra, pero en especial mirar en ese tipo de eventos cómo la gente se entrega y canta y grita con las canciones de Chalino, ¿no? Para nosotros es como si él estuviera aquí, como si él estuviera vivo, estuviera con todos nosotros y nosotros bien orgullosos, ¿no? Tratando de atesorar todos esos momentos que el público nos da. Con todo respeto, te lo pregunto, justamente también el don Pedro Rivera y su hijo todavía quieren mantener lo que es la imagen también de Chalino. Para ti, ¿cómo lo has tomado tú eso? Porque ellos dicen que van a revivir la imagen de él, ¿no? Entonces, ¿cómo lo tomas tú ese tema? Pues igual que siempre, ¿no? Si ellos lo reviven de buena manera, claro que será bienvenido. No sé de qué manera pensarán revivirlo, pero pues sea bienvenido, ¿no? Todas las ideas son bienvenidas siempre y cuando estén dentro de la ley. ¿Se han comunicado contigo para poder hacer algo en conjunto o poder trabajar de manera conjunta, no? Porque tú también tendrías que saber lo que se maneja ahí, ¿no? Dentro de la imagen de Chalino, ¿no? En absoluto. No mantenemos mucha comunicación, pero como te digo, eso es como cuestión de abogados. Ellos sabrán cómo lo hacen y de qué manera lo hacen, porque cada quien es responsable sobre sus actos, ¿no? Marisela y Cintia Sánchez. Trigésimo aniversario luctuoso Chalino Sánchez. Marisela y Cintia Sánchez. CC por Antarctica Films Argentina